El Mauro me caga la vida, después la internet me caga la vida, después la gente en la calle que me molesta, después la televisión, después la directora y... Y yo estoy cansada. Mi día es un asco, papá, es un asco. ¿Crees que existe la posibilidad de que me perdones? Sin anestesia. Alfonso, por favor, confía en mí. Tú no estás en condiciones de operar a tu hija. ¿Espera afuera? Todo va a estar bien. Voy a cumplir la promesa que te hice. Te lo juro.